Ella era una cajita de música y muy creativa. Ella hizo hasta de Melina Ramírez, hizo la gordita, hacía personajes costeños, no tenía problema en hacer un personaje campesino. Ella era polifacética, integral, bailaba, cantaba, cocinaba. Yo en una anécdota en Sábados Felices conté que el primer madrazo, me lo dijo la gordita Fabiola en primer madrazo en Sábados Felices, porque yo fui a visitarla en una de esas enfermedades que tuvo en la clínica Colombia. Allí estaba ella con su hermana Rosario. Entonces yo le llevé un ramo de flores así y se lo entregué, las flores, le entregué las flores y después le pregunté, gordita, ¿y cómo estás? Entonces se quitó como una manguera que tenía. Hijo, mijito, ya mejor. Ah, no, entonces yo me llevo las flores que las necesito para visitar otro enfermo. Y se le salió el madrazo, en medio de su enfermedad, se le salió el madrazo a la gordita Fabiola. Y hace poco, este año, estuvimos grabando un reality para LOL en México. Yo no sé por qué al final, en el momento de la celebración, yo me arrodillé frente a la gorda Fabiola y le entregué una imagen de la Virgen de Guadalupe allá de México y un rosario que compré para ella porque ella era muy devota. Después Patricia Silva me decía, uy, uy, que de hondito, tú te estabas despidiendo de la gordita. Me decía esos días, le dije, no, no es eso. Digo, pues es que le hiciste un homenaje muy lindo arrodillándote frente a ella. Pero la verdad, la quiero mucho y la voy a seguir queriendo en memoria de la gordita Fabiola. ¡Wow! ¿Y cómo fue ese momento? Estábamos grabando y la gorda Fabiola y yo ya salíamos porque éramos en pareja. Éramos en pareja, humoristas, y me tocó con la gorda. Ya nos despedían, pero Gedeondo se vino, se arrodilló, hizo algo, él le entregó algo ahí y todo el mundo se quedó. Y cuando veo que todos se arrodillan y yo dije, para mis adentros, se están despidiendo de la gorda. Pero yo rechacé ese pensamiento. Uno no quiere aceptar eso. Dije, ay, no, 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 no. Pero yo sentí. Y después le dije a Gedeondo, ahora que se murió, le dije, Gedeondo, usted se estaba despidiendo de la gorda en México. Eso fue algo que de verdad me erizó. Yo lo sentí. Sí, Patricia, estábamos viendo a Nelson Polanía Polilla. Ustedes como compañeros, ¿cómo vivían esa pareja? ¿Cómo la veían? Ellos se besaban en grabación. Te cuento que la gorda tuvo un esposo tan maravilloso que es Polillita. Polillita tierno. Se sentaba a hacer su pastillero. Se sentaba a hacerle el pastillero. Le paraba bolas a los médicos en todo lo que tenía que hacerle a la gorda. Él me escribió a la madrugada de hoy. Le dije, necesito que estés tranquilo porque tú fuiste un gran esposo con ella. Y ella me lo dijo a mí ahora en Europa que estuvimos. Fue el mejor esposo del mundo. Hay una época muy conmovedora que la gorda Fabiola contaba en varias entrevistas y me gustaría también saber cómo la vivieron ustedes, compañeros. Fue la recaída de 2018. Uf. Patricia, ¿cómo fueron esos momentos? Bueno, eso fue por desnutrición, por el mismo tema. Porque ella tenía que reversarle su diabetes. Sí. Le tenían que hacer ese bypass. La gente piensa que eso lo hizo por vanidad. No. Eso fue por la diabetes que tenía. Le hicieron su operación en su estómago, pero ella le cogió bronca a la proteína. Entonces, al cogerle bronca a la proteína, pues, se alimentaba mal. Solo le entraba pan, pan, pan. Y un día en grabación delante de todos nosotros, ya, desmayada clínica y en coma. En coma 20 días. Mira, ella fue sacada literalmente de la muerte. Sí. Porque Dios la sacó de ahí. Porque ella, humanamente, los médicos decían que no. Salió. Y en esta ocasión, que también fue paulatinamente, no comía. Ella en Europa casi no comía. ¿Se pareció mucho al tema del 2018? Muy parecido, pero con la diferencia de que esta vez no nos esperábamos este tramacazo. No lo esperábamos. O sea, me manda un video, me dice, mira cómo es todo, me acabo de caer, hice este moquetón, me envía su foto y me va contando todo. Y yo decía, no, se está mejorando. La gorda está mejorando. Duró dos días en el hospital. Se está mejorando. Allá la llevaron a aliviarla otra vez. Pero esto de ayer, que nos digan que la gorda se murió, miren, yo me trastorné. Eso fue horrible. Horrible. Yo creo que para todo el país esto fue un garrotazo, pero así, horrible. Eso fue lo que sentimos. Y no lo esperábamos, por supuesto, aquí en la familia del canal Caracol. Patricia, ese tema de la gorda Fabiola, esa actitud que usted decía irradiaba en el escenario, ¿cómo era ella como compañera? Y porque don Gediondo utilizaba el término, era la mamá de los humoristas. Andaba pendiente de todos. Bueno, la mamá de los humoristas, todo el elenco la ha llamado así. Ella era la mamá del elenco de Sábados Felices. Ella vivía pendiente no solamente de ti, sino de lo que pasaba con tus hijos. Ella cogía los problemas de cada uno de nosotros. Y ella siempre había una palabra de alivio, era un bálsamo en todos nosotros, en todos los problemas que teníamos, siempre era un bálsamo. Ella irradiaba mucha luz porque ella era un buen ser humano, ella era un ser humano lindo, hermoso. Y en ese, en todo ese tema, ¿cuál fue el último mensaje que compartió con ella, Patricia? ¿Fue ese video que me comentaba? El video, el video, donde me dice, Patti, terrible. ¿Eso fue hace cuántos días? Ese video me lo mandó la semana antepasada. Sí. Me dice, Pato, gracias por haberme cuidado en Europa. Gracias por tu cariño y por cuando me hacía los masajes en los pies echándome el bit vaporú, yo sentía realmente alivio. Yo la cuidé ya como si fuera mi hija. Yo la cuidé ya como si fuera mi hija y yo la obligaba a comer. Pero yo no sabía que ella no se estaba tomando las pastillas. Sí. Y Polilla fue el que me contó cuando llegué acá. Me dijo, ella no se tomó las pastillas. 15 días en Europa. Y yo, Polilla, ¿usted por qué no me dijo? A mí yo se le hubiera... No, él las tomó. Ella estaba... Ella era ida, pensativa. Estábamos en la Torre Eiffel. ¿En Europa por momentos no era ella? Sí. Estábamos en el río Sena, en la Torre Eiffel. Yo como una niña brincando feliz. Y la guardera se iba. Pero ¿sabes qué era eso? Que su cuerpo ya estaba reaccionando a la desnutrición de ella. Claro. Y nadie lo sabía. Mira, no se nos movió en Europa. Gracias a Dios. Llegó acá, a los cuatro días que ella llegó a Colombia, la llevaron a la clínica. Salió bien de la clínica. Y lo que ella más quería era venir a grabar. Ella lo que más quería era venir a grabar. Porque vimos un video de los últimos, ella grabando el desatino, ¿no? Vino a grabar, le dieron, y me decían en Europa, eh, dime quién, quién me consiente tanto, como Caracol, Pato. Porque me dio un permiso de venir, pero le seguían pagando su sueldo. Claro. Entonces, ella no olvida cómo la consentí. La consentían mucho, acá los jefes la querían muchísimo. Patricia, ustedes están aquí todos, los hemos visitado ya por los corredores, estuvieron en día a día. Hoy están preparando ustedes un, graban en las próximas horas un homenaje muy bonito que se va a emitir mañana, sábado, en Sábados Felices, el homenaje a la gorda Fabiola, Fabiola Posada. Coméntenos un poquito de ese homenaje, ¿cómo lo están preparando? Todo es sorpresa, lo saben, son los jefes allí, sí. Sí, no sabemos exactamente, están reunidos todos los del elenco, pero no se sabe, no se sabe, todo va a ser como muy orgánico. ¿Y pudo hablar con la familia, ahorita con Polilla? Claro, con Polilla hablamos a la madrugada, hablábamos ayer, lloró muchísimo, Polilla lloró muchísimo, perdió a su gordita. Y lo más teso de esto es que en este momento sí, el alboroto, la tristeza, pero déjame decirte, en unos días. Claro. En unos días cuando ellos necesitan más del apoyo de nosotros. Hay una historia de David Polanía, su hijo, Patricia, él monta una historia muy temprano esta mañana. Sí, me mató, esa historia me mató. Es muy conmovedora, porque ella dice, él dice, con una canción de Taylor Swift, dice, a esta hora estaría despertándome con el sonido de las ollas de la cocina, ahora solo es silencio, mamita, te amo mucho y te extraño mucho. Es una historia que comparten redes sociales. Yo la vi y Polilla me escribió al rato, como a las cuatro, a la madrugada me escribió Polilla también. Y yo, ánimo, Poli, fuiste el mejor esposo. Y ver lo del niño es que la gorda favela se levantaba a preparar su almuerzo con ese amor para su familia y el corrientazo puro para sus seguidores. Se ponía hermosa, ella se levantaba a arreglarse, a ponerse linda todos los días. Sí. No que porque iba a estar en la casa y ya no se maquillaba. Ella era de uñas, era perfecta, era perfecta. De hecho, uno la veía en los corredores aquí de Caracol Televisión y la gorda favela siempre llamaba la atención por, literal, la moda, los vestidos que se ponía, ¿no? Porque tenía una marca de ropa. Su ropa perfecta y su olor, una cuadrante, su olor delicioso, arreglada perfectamente.